Me llamo Carmen, vivo en EZO y antes de venir a este centro no tenía ganas de vivir porque mi calidad de vida era mínima y mi sufrimiento era muy grande y entonces desde que estoy aquí mis ganas aumentaron al 100%. Tengo mucho ánimo y ganas de levantarme todos los días y hacer cosas. No podía levantar de la cama prácticamente a las mañanas, no podía casi andar, no podía ir al centro comercial, no podía ir a nada y era agobionante. Entonces ahora me levanto a la mañana con un ánimo, unas ganas de hacer cosas, unas ganas de vivir que para mí es todo. Ganas de morirme, tenía antes y otras ganas de vivir.